El Florentino Bueno, como... he leido por ahí que Florentino no sé si te llamó para fichar a Figo para comentarte algo como fue aquello como es Florentino en las distancias cortas no sé si quedasteis o como... No fue, fue, ya conté esa historia varias veces no, también está en mi libro y en otros libros esto fue un día estaba aquí en Madrid y me llamó un amigo mío que es Santos Marques un representante es portugués, ¿dónde estás? y yo en Madrid, coño, también estoy teniendo conmigo una cosa urgente, urgente, urgente yo iba a poner una reunión desmarqué, era tan urgente que fui tener con él, ¿no? y me dio la dirección y ahí cuando yo veo la ACS, ¿no? donde él me manda? me sonaba, me sonaba claro y así cuando cuando conozco a a Florentina yo pensaba que era una broma al inicio y no te pensaba que fuera a ver no, cuando él me dice nos sentamos, me sentamos, me sento y... y Santos que su aponte es el gordo el gordo de Santos, ¿no? me dice, me dice portugués, estás aquí porque este hombre se... Lorenzo Sánchez había dicho que las elecciones eran pasado un mes, un pedazo de días este hombre se va a presentar a las elecciones del Madrid esto es, ni el rey de España entonces podía ganar a Lorenzo Sánchez él había ganado en 3 años 2 Champions después de 40 años ni el rey de España podía ganar las elecciones cuando él me ha dicho esto yo estaba así he venido para atrás y empecé a ver si había cámaras para la... como se llama aquí lo... el programa de las bromas como se llama lo... eh... es caso que Juan y Medio como se llama? el Juan y Medio si, pues suena... el Juan y Medio no, no Juan y Medio de las bromas las cámaras ocultas si, que hacen cámaras ocultas no, 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 no me acuerdo pero ahora mismo parece que no hay ningún programa ese entonces... pero entonces, si que hacían cámaras ocultas y cogían a... si, lo de... ¿cómo se llama eso? si, hombre Inocente 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 y que, te pensabas que era de Inocente Inocente ¿no? cuando ven ustedes que había autista en Alberti que pintó aquí con el... con el... con el... en las selecciones de Madrid ¿no? y yo... y yo... ¿qué pasa aquí? ¿no? ¿qué es esto? y... se hace una cara y entonces... bien... con la bomba ¿no? la pascera pero... solo va para adelante algo así no se tiene figo y yo... eh... y yo... esto es una broma esto es una broma esto es una broma seguro ¿no? no... entonces ya estaba para pirarme y... cuando... Florentino en cinco minutos me ha convencido la persona que era el empresario que era y porque quería quería ser presidente a Madrid y ahí empieza todo en este momento llame ya... a la gente de... de Figo empieza la historia de Figo pero... empezó así vos sabes que... Joan Gaspar estuvimos con él y nos comentó bueno... fichaje este lógicamente le dolió mucho pero también nos contó la historia de que Figo le llamó por teléfono a él antes de decir que sí para pedirle... el mismo dinero que le ofrecía el Real Madrid no... el problema era el Madrid ¿no? ¿qué pasa? en los últimos días estas... cuando... cuando Luis va para adelante está cabreado muy cabreado con Joan Gaspar cabreadísimo yo creo que Luis no era... no era... ya era... esto es... un... un jugador muy importante pero era de los piores mapallados ¿no? claro y... estaba muy cabreado con... con Gaspar entonces él va para adelante pero cuando revienta la... 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 es muy difícil estar en lugar de Luis es que fue... mucho más difícil estar en lugar de su familia y yo estuve ahí en... en Sardeña y yo... viste como estaba él esto era... amenazas de muerte... amenazas de... ahí volviste a tu época cuando rechazaste el Madrid y lo pensaste no, no, no ahí fui al supporting claro por lo de esporting y... en escala... mucho más pequeña nacional y vi a Luis y... y me vi a mí pero claro Luis tenía 26 o 27 años y tenía 18 pero claro y yo era... a nivel de mi país aquel era un tema mundial aquel... yo creo que no había un medio que no estuviese en... en Sardeña aquel día que he ido ahí en los últimos días yo fui ahí Florentino ganó un domingo yo estuve ahí el lunes siguiente llegué a las 9 de la mañana del lunes a... a Madrid no, no a Sardeña a Sardeña a Sardeña y entonces era una situación muy difícil para Luis y para su familia joder y esto es verdad es verdad que le llamó solamente que había una cláusula de los 30 mil millones eso es lo que dijo sí joder, joder entonces era... era claro porque Luis estaba... esto es... va para adelante pero yo creo que ni él se podía imaginar es que no veo entonces claro todo lo que ha pasado fue una... era noticia mundial sí, sí una locura sí fue una locura no es... no es fácil yo creo que ha sido el fichaje más sonado de polémico en España en España no mundial mundial, sí, sí bueno, sí, sí, claro creo que no ha habido es que no ha habido un caso tan... es que ha sido increíble sí, sí, fue yo recuerdo que estaba en Argentina en ese momento el primer partido que jugó Figo en el Camp Nou fue... eso no lo había visto nadie en la vida nunca fue una explosión eso ¡Gracias! Gracias por ver el video.